Los hechos, o mejor dicho, el comunicado que voy a leer sobre la posición dominicana en relación a unos hechos que vienen ocurriendo en la frontera dominicana, en el lado de Dajabón, cercano al muro dominicano y al territorio dominicano, por unos elementos haitianos que han salido en los últimos días, antes de leer el comunicado de respuesta a un comunicado de la Cancillería haitiana que salió anoche, quiero primero hacer referencia a los hechos que sirvan de mayor claridad al comunicado que voy a leer. En primer lugar, como ustedes saben, el pasado martes 7 ocurrió una situación en el perímetro de la verja fronteriza en territorio dominicano, muy cerca del canal ilegal que construye Haití en el río Masacre de Ajabón. Hay una foto, que la vamos a estar viendo pronto, espero, de la manifestación. Ustedes ven acá el muro y pueden ver incluso ya un fuego que hay cerca a la verja perimetral dominicana, que ocurrió, como dije, el martes 7. Un grupo de haitianos realizaron una manifestación con quema de neumáticos e intentaron cavar una zanja para impedir que el ejército de República Dominicana patrullara en la zona. Pueden ver, hay otra foto, vayan pasando las fotos, por favor, en la cual incluso se ve hasta un video de la manifestación y la zanja que estaban construyendo. Ese mismo día martes 7, el director de comunicaciones de la presidencia emitió un comunicado emitió un comunicado en el que calificó como una provocación esa manifestación. Además de esto, también este martes se produjo una conversación telefónica entre los cancilleres de República Dominicana, quien les habla, y el canciller de Haití para hablar de la situación. El ministro Geneus me dijo que se comunicaría con el primer ministro Henry para que enviaran una fuerza y despejaran al grupo de manifestantes, que aquí se pueden ver, justo en territorio dominicano, al lado de la verja perimetral. También conversé directamente con el primer ministro Henry. Posteriormente enviaron esa fuerza a la zona y retiraron a los manifestantes. Posterior a esto, el día de ayer, 8 de noviembre, unos haitianos intentaron remover la pirámide número 13. Hay un video del hecho. Nuevamente me comuniqué con el canciller haitiano, quien me dijo que eso era inaceptable. Fueron sus palabras. Le adelanté que le enviaría una nota diplomática, recordando que los límites fronterizos son inamovibles, inapelables, y de acuerdo a lo establecido en el Tratado de 1929, el Protocolo de 1935 y la Revisión de 1936. Le expresé al ministro Geneus que esperaba que ellos hicieran una manifestación sobre que, reconociendo dichos límites, de manera similar. Sin embargo, después de esto, la cancillería haitiana emitió un comunicado en la noche de ayer en el que alega que, de acuerdo a observadores, dice el comunicado, República Dominicana ha invadido el territorio haitiano. Esos son los hechos hasta ahora. Ahí está la nota que emitieron anoche con la traducción en español. Por lo tanto, ahora voy a proceder a leer el comunicado dominicano, el cual contiene la posición firme de nuestro gobierno. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, hemos quedado perplejos frente a los términos del comunicado de prensa emitido por la Cancillería haitiana en el día de ayer. En este se informa a la opinión pública que los incidentes acaecidos del día 7 se originaron por acciones provocadoras realizadas por el Ejército de República Dominicana, las que incluyen supuestas violaciones del espacio haitiano, tanto aéreo como terrestre. Según el comunicado, observadores, dicen, indicaron que los militares dominicanos habían violado el territorio haitiano aparentemente como respuesta a lo que se considera como una incursión haitiana en suelo dominicano. Algo que rechazamos rotundamente, de que ningún soldado o algún helicóptero o ningún otro tipo de efecto aéreo haya cruzado al territorio haitiano. Está confirmado que los eventos en cuestión fueron iniciados por ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano, excavando una zanja en territorio dominicano, con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas. Mientras llevaban a cabo esa acción, arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. También vandalizaron la pirámide número 13. Todo eso ocurrió con el apoyo de personas portando armas de fuego, de incierta filiación institucional, ya que aún no sabemos si pertenecen a algún cuerpo oficial haitiano. La gravedad de estos hechos está muy bien documentada, no por supuestos observadores mencionados en el comunicado haitiano, sino por grabaciones videográficas que se difundieron ampliamente el mismo día. En ellas se muestra a los militares dominicanos intentando convencer pacíficamente a los violadores de su error al considerar la nueva valla perimetral inteligente que se construye en la zona como el límite fronterizo. Frente a esos hechos, en una conversación telefónica entre los cancilleres, quien le habla, Roberto Álvarez, y el haitiano Jean-Victor Geneus, este dijo que esa acción, me dijo, que esa acción era inaceptable. Y se comprometió a enviar inmediatamente a uno de sus cuerpos policiales para detener la usurpación territorial que estaba ocurriendo. En efecto, esa fuerza llegó al lugar al caer la tarde y la turba se fue deshaciendo, volviendo la calma en la zona. Sin embargo, a la mañana siguiente, otro grupo intentó destruir la pirámide número 13 que, si bien no lo lograron, sí la dañaron significativamente. Aún más grave ha sido el comunicado de prensa de la Cancillería haitiana que aquí comentamos, en el cual se nota veleidad extrema cuando se hace eco de observadores no identificados desestimando las informaciones provistas por quien les habla, el ministro Álvarez, así como las pruebas videográficas y los testimonios de personas sensatas del lado haitiano. En ese comunicado se muestra una tendencia manipuladora que intenta presentar a los dominicanos como los provocadores, cuando en realidad son quienes han mostrado gran ecuanimidad frente a los depredadores. El único herido en esos incidentes fue un ciudadano haitiano agredido a pedradas por sus propios con nacionales al intentar tranquilizar la turba. Tenemos derecho a pensar que la buena fe y la transparencia mostrada por la parte dominicana ha sido instrumentalizada por las autoridades haitianas para no asumir la responsabilidad de enfrentarse a quienes han impuesto la situación que se viene presentando desde que se inició la ilegal construcción del canal sobre el río Dajabón. Aquí lo sucedido es una violación flagrante al territorio dominicano por parte de sectores que, hasta hace poco, se nos decía que actuaban autónomamente. Hoy nos preguntamos si realmente existe la voluntad de remediar el conflicto de la parte haitiana. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades haitianas para que asuman el control del orden en su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación. Asimismo, solicitamos al gobierno haitiano una ratificación pública informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos de 1929, 1935 y 1936. afirmamos que República Dominicana no ha violado de manera alguna la integridad territorial haitiana. El gobierno de República Dominicana reitera su voluntad al diálogo franco, transparente y responsable para resolver la actual crisis, pero manifiesta igualmente de manera contundente que tomará con apego a derecho todas las medidas necesarias para preservar su integridad territorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos dispuestos a tomar algunas preguntas. Buenas tardes, Ministro. Jesús Vázquez, Diario Libre. A propósito de esta respuesta que ya ha dado el gobierno haitiano a encuentros que usted sostuvo, como bien nos señala, ¿el gobierno dominicano dispondrá tropas o alguna medida en la frontera directamente, acompañando este mensaje? Bueno, nuestras tropas están en su misma posición de siempre en la frontera dominicana. En ese sentido, dominicana, no ha habido absolutamente ningún cambio. En este momento, estamos, sí, ejerciendo cierta prudencia ante la situación, ante el conflicto actual. Pero no ha habido, no hay ningún cambio en cuanto al estado de alerta, al estado de preparación del ejército y de las fuerzas dominicanas en la frontera. Buenos días. A propósito de que usted no pudo asistir a esa cita que tenía en el Congreso, vemos que los diputados dicen que ya van cinco ocasiones en las que le han solicitado que usted, pues, acuda a conversar con ellos. Sin embargo, dicen que no ha sido posible y que advierten que podrían interpelar. Entonces, me gustaría saber las razones o el motivo por el cual en el día de hoy usted no acudió. En primer lugar, lo que menos nosotros buscamos es tener ningún tipo de conflicto con el Poder Legislativo, en este caso con la Cámara de Diputados. Creo que nosotros mostramos con nuestra aparición en el Senado la voluntad total de este Ministerio de estar abiertos a un diálogo con el Congreso. En cuanto a las veces, no han sido cinco. Ese es un número, tal vez, de ellos, pero han sido en tres ocasiones. Hoy es una de ellas. Y ha sido exactamente por este tipo de conflicto. Otra fue el martes, cuando exactamente íbamos a aparecer y ocurrieron los primeros hechos en ese momento. La vez anterior fue por un viaje que con el Presidente de la República. El Presidente es mi jefe y yo tengo que seguirlo cuando hace un viaje al exterior. Así que han sido esas las ocasiones, pero, de nuevo, no estamos más que dispuestos a ir a la Cámara de Diputados toda ocasión en que nosotros tengamos la disponibilidad para ello. Hoy, simplemente, muy a mi pesar, no ha sido posible. La gran mayoría de diálogos o acercamientos que se ha tenido con el gobierno haitiano han quedado como una especie de limbo. Y los acuerdos que se llegan, pues, no se cumplen. Ha ponderado la Cancillería Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, tener un acompañamiento internacional que pueda ayudar a tratar este tipo de casos en particular. Cuando el gobierno del Presidente Abinader llegó al poder, y eso lo he dicho públicamente, mi primer viaje al exterior fue a Haití, en octubre del 2020. Posteriormente, en enero del 2021, el Presidente Abinader se reunió, en ese momento, con el desaparecido Presidente Moïse, en enero, donde firmaron un acuerdo de nueve puntos. Y había toda la intención, por lo menos de parte del gobierno dominicano, en base a ese marco de esos nueve puntos acordados, llevar a cabo la relación bilateral. Lamentablemente, al magnicidio ocurrir, pues, eso entró a Haití en un proceso que todos conocemos hoy en día, en el cual existe un gobierno con suma fragilidad y con ciertas dificultades para establecer el orden en su país, lo cual es, no es ningún secreto. Hay cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, finalmente, creando una fuerza, una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, dada de nuevo esas dificultades de controlar las bandas que tienen por lo menos el 70% del control de la ciudad de Puerto Príncipe. Por lo tanto, hoy en día estamos nosotros intentando encontrar no solamente el interlocutor que pueda servir para resolver las crisis actuales como la del canal y por eso acudimos a la Organización de los Estados Americanos. En su momento, solicitamos al Secretario General de enviar una misión la cual lo hizo para investigar los hechos. Estuvieron acá, después fueron a Haití posteriormente y estamos esperando en este momento el informe de la OEA, del Secretario General de la OEA, para proceder al siguiente paso. Además de eso, hay varias otras personalidades y hay otras instancias a través de las cuales trabajamos, pero que no, Caricom, por ejemplo, una de ellas, para siempre buscar diálogo que resulte en bajar las tensiones que existen en la actualidad. bien, buenas tardes, Joan Vargas del periódico El Día. Aprovechando la presencia del Comandante General del Ejército, nos gustaría saber, que dado a los videos que hemos visto en redes sociales, los guardias apostados en el muro fronterizo tuvieron un buen manejo de la situación y nos gustaría saber si los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado ya manejaban algún tipo de información de que estos hechos de provocación se darían en la zona. Sí, muy bien, le voy a ofrecer la palabra al General Onofre, pero en todo momento, permítame, General Onofre, es aparente por todos los videos y de ellos hay múltiples videos de la extrema prudencia y disciplina que han mostrado los miembros del Ejército Dominicano en todo momento ante una situación verdaderamente difícil cuando hay es una turba del otro lado tratando de provocar por todos los medios posibles a un ejército que, como digo, tiene afortunadamente un mando jerárquico consciente de la situación y disciplinado. General. Sí, buenos días. Ustedes saben que esos grupos anárquicos si ustedes ven los videos como surgieron vienen como una ola nosotros manejamos inteligencia claro, por eso grupos fue de un momento a otro que vinieron y si ustedes se fijan son grupos que vienen descalzos sin camisa en pantalones cortos con una ira en las caras que se ven como si tuvieran borrachos drogados uno no sabe ahora bien el ejército los hombres del ejército actuaron con una prudencia pero con firmeza ningún soldado de los que están apostados en la frontera actuaron a la ligera todos actuaron de acuerdo a lo programado en sus entrenamientos y la listeza operacional que tiene cada soldado y tiene las unidades apostadas en la frontera están entrenados para actuar en esa área de la frontera se mantiene un entrenamiento que están allá es servicio entrenamiento y descanso usted puede estar seguro que el ejército va a cumplir con su sagrada misión consignada en la constitución de defender la integridad y la soberanía territorial de la república dominicana saludos canciller buenas tardes soy Moisés González de despertar nacional y teleuniverso queremos conocer su opinión si que a propósito de que la república dominicana forma parte de la comisión de los derechos humanos de la ONU si las declaraciones que nos concedió recientemente en Madrid el embajador Juan Bolívar Díaz haciendo un llamado a las fuerzas políticas del país para que desistieran lo que él considera un discurso de odio contra Haití si esas declaraciones se enmarcan dentro de la nueva estrategia de Dominicana como parte del comité de los derechos humanos y si eso también motivó el comunicado que recientemente se envió a todas las embajadas muchas gracias en primer lugar no conozco todavía no he tenido la oportunidad de leer las declaraciones del embajador Díaz en segundo lugar la circular dominicana fue previa tengo entendido a esas declaraciones así que una y otra no están vinculadas en cuanto a la posición o las políticas que adoptará el país en el Consejo de Derechos Humanos puesto o asiento que asumiremos el primero de enero del año que viene todavía no somos parte del Consejo en ese momento en este momento vamos a estar estamos elaborando ya tenemos documentos internos a los cuales todos los colaboradores del Ministerio han participado de una manera u otra en la elaboración de esa política así como obviamente el presidente y el Poder Ejecutivo así que todos los insumos que sean positivos los tomaremos en consideración pero no conozco la declaración del embajador Díaz ¿Hay un curso de odio en lo que están a contra el que? Mira que yo conozca aquí lo que hay es un rechazo a las actuaciones unilaterales haitianas a la actuación unilateral e ilegal en cuanto al canal a las actuaciones que vemos acá en el día de hoy en los videos que no tienen razón de ser alguna y que no ayudan a la convivencia entre nuestras dos naciones a eso es que el pueblo dominicano eso es lo que el pueblo dominicano rechaza gracias muchísimas gracias al señor canciller Roberto Álvarez al parecer no tenemos más preguntas de los colegas de la prensa agradecemos a todos su participación en esta rueda de prensa gracias 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 gracias